Lunes 7 de octubre de 2013 e iniciamos este resumen noticiosos con los más sabrosos rumores de lo que será el mundo de los smartphones en el venidero 2014. Bienvenidos a Home Geek Express. Según informa la compañía Samsung, ellos estarían desarrollando un nuevo módulo para su cámara de 13 megapíxeles con la idea de estabilizar con un doble de intensidad lo que actualmente hacen sus smartphones. Es decir, podrías tomar fotos y registrar videos y este sensor arreglaría tus malos movimientos con mayor efectividad. El módulo tendría un tamaño de 10.5 x 10.5 milímetros de la altura y ancho. Además, los futuros teléfonos de la compañía durante el 2014 tendrían una actualización en su sensor, permitiendo una mejora en la entrada de luz de hasta 8 veces el brillo que la actual generación. Bien Samsung trabajando por la fotografía, con competidores como el LG G2, iPhone 5S y el Lumia 1020, se pone difícil la cosa. Dentro de la web de textos y libros online Script, se filtró un posible manual interno de lo que sería el próximo Nexus 5 elaborado por el G. El smartphone tendría una pantalla de 4.9 pulgadas, con una resolución Full HD, una cámara de 8 megapíxeles, con la misma tecnología OIS del LG G2, procesadores Snapdragon 800 de 2.3 GHz, 2 GB de RAM y almacenamiento interno de 16 o 32 GB. Su batería sería de 2.300 mil amperes por hora, e incluiría una tecnología de carga inalámbrica. Cuando lo veríamos, todo indica que durante este mes de octubre. Si bien el texto filtrado está públicamente online, se trata de un borrador con muchas cuestiones por confirmar. Según el grupo de compañías tecnológicas FidoAlliance, en la cual participan empresas como Paypal y Lenovo, los equipos Android incluirían masivamente un sensor de huellas dactilares, al igual que el iPhone 5S, en unos 6 meses más durante el 2014. Esta alianza relata que con la llegada de la tecnología al sistema operativo de Google, permitiría a los consumidores tener acceso a sus servicios móviles con buena seguridad. Michael Barrett, presidente de FidoAlliance y principal impulsor de esta idea, está tan convencido de esto, que incluso dice que Apple en unos años más se unirá a este grupo para compartir una tecnología única. Señor Barrett, le creo totalmente que es probable el incursionar en huellas dactilares dentro de Android, pero pensar que Apple se una a su grupo, no sea tan chiquitito para pensar eso. Eso es todo por hoy, nos vemos el miércoles, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y que tengan una muy buena semana. Chao, chao.